Tuve un sueño para cumplir Un aguinaldo y un berretín Un empresario me habla en latín Tiene promesas para vivir Todos los pibes quieren venir Está de moda volar en tapiz Como una alfombra en vez de un remis Te veo contento Te ves muy bien Tienen cerebro para comer Buenos los tiempos Buenos tus viejos ¿Qué vas a hacer? Tuve un sueño Que ella murió Por la apatía de los amigos El corazón sin corazón ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?